Hola amigos viajeros, me encuentro en el carnaval de Oruro. Acompáñenme a disfrutar de esta espectacular celebración. El carnaval de Oruro une la fe con la fiesta... ...y es uno de los más grandes y celebrados en el mundo. Además es reconocido por la UNESCO... ...como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Un orgullo boliviano. Como sabrás el carnaval es una celebración pagana... ...que todos los años se celebra el fin de semana previo al miércoles de ceniza. Los carnavales alrededor del mundo son conocidos por la fiesta y el desenfreno. Algo que obviamente se vive en Oruro. Pero la diferencia es que aquí el carnaval está centrado en honrar a su patrona... ...la virgen del socavón. Los danzantes hacen un largo peregrinaje hacia su santuario con disfraces alucinantes. Una experiencia muy especial. Mi viaje a Bolivia fue motivado con el objetivo de vivir y documentar este carnaval. En este viaje me acompaña mi primo José Andrés... ...y estuvimos en La Paz y Uyuni antes de llegar a Oruro. La forma más fácil de llegar es en bus comercial desde las principales ciudades bolivianas. Nosotros viajamos desde Uyuni después de visitar su salario. Acabamos de llegar a Oruro. Ahora hablemos sobre la estancia. Conseguir hospedaje en Oruro en estas fechas es muy complicado. Además todos los precios son elevadísimos. Si tienes el dinero y quieres mucha comodidad puedes quedarte en una habitación doble en un hotel como El Edén... ...por 1.400 dólares por tres noches. Nosotros reservamos una habitación en el hospedaje Titán por 600 bolivianos. Unos 87 dólares. Era una habitación doble y simple con baño compartido. Oruro también tiene muchos lugares interesantes para visitar. Nosotros aprovechamos el primer día para pasear por la ciudad. Algo que te muestro en el video anterior donde conocimos a Vivi. Hola. Una amiga orureña que nos mostró su ciudad y sirvió como gran referente para disfrutar del carnaval. En estas fechas Oruro es una locura. Oruro es lo mejor que existe en las fechas, no se han llegado al lugar correcto. ¡Bien! La gente última detalles para el carnaval que oficialmente se celebra el sábado y domingo. Pero los preparativos que son acompañados de celebraciones empiezan con meses de antelación. Y mientras más se acerca el carnaval son más. Hoy es viernes de Chaya. Esa es una tradición como parte del carnaval, ¿no Vivi? Exactamente, justamente hoy hacen eso todas las oficinas, las empresas, bancos, instituciones. Todos los que creen en la Pachamama le rindan como que una ofrenda a la Pachamama de esta manera con las cosas. ¿Y familias también? Familias, más que todo es para las empresas, el martes de Chaya es para familias, para sus casas. ¿Y el martes es después del carnaval? Exacto, el martes de carnaval es martes de Chaya. Ahora llegamos a la avenida Cívica. Y esta es la parte donde todos los lanzarines se lucen. Ese es el tramo donde los bailarines peregrinos muestran sus mejores pasos y efectos. Es el tramo antes de llegar al santuario de la Virgen del Socavón, donde se rendirán ante su sagrada imagen. Un lugar muy importante para la gente de Oruro y para el carnaval también. Esta es la imagen de la Virgen de la Candelaria que en Oruro la llaman Virgen del Socavón por el lugar donde se encuentra. La mina, que ahora es un museo, y que durante la colonia hizo que Oruro tomara importancia. Hay muchas teorías sobre la formación del carnaval y sus imponentes bailes, pero todas coinciden en que proviene de una mezcla entre tradiciones prehispánicas y el proceso de evangelización. Lo concreto es que esta celebración es para la Virgen. Ella es tan venerada que se le construyó una inmensa estatua en su honor, una de las más grandes del continente. El baile más representativo del carnaval es La Diablada. Un baile que ha generado peleas, en mi opinión innecesarias, entre bolivianos y peruanos por su origen y creación. Como peruano me sentí muy cómodo celebrando esta fiesta orureña, al igual que muchos bolivianos disfrutan de la fiesta de la Candelaria en Puno, Perú. Al final somos países hermanos, así que hay que unirnos más que separarnos. Hay muchas teorías sobre la creación de este baile, pero la más conocida en Oruro dice que viene del baile llama llama, de la cultura Uru, en honor al dios Tiu. Que fue cambiado a tío al castellanizarlo y al final quedó como el tío de la mina. El tío empezó a ser asociado con un diablo arrepentido que se convirtió en devoto de la Virgen del Socavón, mientras era escoltado por el arcángel Miguel. Así habría nacido La Diablada. Esta tradición de bailar hasta la Virgen hizo que más bailes fueran incorporados en la celebración. Las especialidades de bailes son 18. Hay 52 conjuntos de baile registrados que juntan a más de 35 mil danzantes y alrededor de 400 mil espectadores. Nos espera una gran experiencia. Mientras vamos a la víspera del carnaval, La Verbena. En La Verbena por lo general estamos ahí con la música de un grupo, de alguna banda autóctona. Y estamos festejando entre amigos prácticamente, porque ya está mañana y es carnavales. Para poder disfrutar del carnaval la mejor opción es alquilar un asiento en las decenas de graderías esparcidas por los 4 kilómetros que recorren los bailarines. Nosotros nos ubicamos en la gradería de Vivi junto a sus amigos. Vamos a estar pasando los días de carnaval aquí con ellos en la gradería. El asiento por los dos días de carnaval costó 200 bolivianos. Recibe su brazalete para poder ingresar. Voy a probar sucumbe, un trago típico. De la verbena. ¿Y de qué está hecho? A cigane y a leche. Además de beber y pasar momentos agradables, todos aprovechan para caminar por la avenida 6 de agosto. Una de las vías principales del recorrido del carnaval. Por aquí por la avenida 6 de agosto pasa el ferrocarril, ¿sí? Exacto, pasa el ferrocarril y justamente dos semanas antes de carnavales la municipalidad cementa todo. Todas las rieles, todo está por debajo ahorita las rieles. Pasa carnavales y ya lo taladran para esta casa. Wow, todos los años. Por eso está un poco más elevado esta parte. Esta noche previa al carnaval o verbena también sirve para reunirse con los amigos, conocer la gente de tu gradería y también para que se reúnan los grupos de baile que llegan de todo Bolivia y hasta del extranjero. Estamos yendo a la sede de la Morenada Central Oruro. Es uno de los conjuntos más grandes del carnaval y más prestigiosos. Ya van a cumplir casi 100 años, tienen 95 años. El carnaval es conformado por conjuntos folclóricos que durante todo el año tienen actividades. La Fraternidad de la Morenada Central de Oruro al ser una de las más prestigiosas tiene su propio local y los papás de Vivi, Carmen y Edgar son los encargados de la celebración en su fraternidad este año, son los pasantes. Es una Virgen muy milagrosa, es para nosotros muy poderosa, obviamente cada uno tiene su sentimiento ¿verdad? Y cuando uno culmina la danza, el baile, prácticamente se siente regocijado, se siente alegre, se siente que ha cumplido. Con todo el aprendido del carnaval ahora estamos listos para disfrutarlo. Lo que hemos visto hasta ahora va a ser grande, es grande. ¿Qué tal primo no? Sí, chévere, impresionante. Buenos días desde Oruro, ya es sábado de carnaval y hoy es un día de peregrinación. Los danzantes van hasta la Virgen del Socavón y ese es el objetivo, ir hasta allá. Ya mañana domingo es un día más pagano de celebración y diversión, mañana ya todos empiezan a tomar. Pero hoy quienes están bailando suelen no beber alcohol. Vamos a ver cómo empiezan a prepararse antes de salir en la entrada, así le llaman el desfile, la entrada. Vamos a ver. Son cuadras y cuadras de áreas de preparación para los que van a bailar. Para que se maquillan las chicas, compran indumentaria de última hora, se visten, de todo. Desayunan, comen, todo. Ya llegué al punto de partida de Central, donde están los papás de Vivi. Ya casi era el turno de la Morenada Central, una de las fraternidades más prestigiosas del carnaval. Y que este año tenía a los papás de Vivi como abanderados. Están a punto de salir. Aquí pude percatarme que había una fila de camionetas con vírgenes encima. Estas son las imágenes de la Virgen del Socavón pertenecientes a cada conjunto folclórico. Van adelante y están acompañadas de adornos en plata, mucha y también oro. Es por eso que andan con seguridad. No por nada la Virgen del Socavón es la patrona del folclor boliviano. ¿Cómo se siente? ¿Ya falta poquito? No, nervios. Es un loquerío porque todos se están alisando para salir. Ya están entrando en ánimos, se están poniendo las máscaras. Listos para empezar la entrada. Las bandas son otra parte importante del carnaval. Toda la música es en vivo y tan potente que no se necesitan parlantes. Este es el momento en que todos tenían que prepararse para bailar por aproximadamente 4 horas. Un recorrido de 4 kilómetros. Los hermanos de Vivi, Marcelo y David también se alistaban. ¿Cómo se siente? ¡Qué rioso! Estaba emocionado. Para David será su primera vez bailando. Espero aguantar todo el otro día. ¿Cómo has practicado? ¿Cómo estás preparado? Nada, he ido al gimnasio una semana. ¿Todos van a bailar menos tu hermana? Sí. Si ella no baila, le hemos dicho que baile no quiere. Y es que bailar por más de 4 horas con toda esta indumentaria requiere preparación. ¿Cuánto pesa? 22 kilos. ¿22 kilos? Sí, más o menos. Es todo el peso al hombro. El pollerín igual está. Nuestro desayuno, jugo de naranja por ahora. Sí. Pero como hay tanta adrenalina no da mucha hambre ¿no? No, para nada en todo el día. Nos fuimos rápidamente a nuestra gradería para ver el paso de Morenada Central. Este año les toca salir de día que no es considerado como un buen horario porque no hay tanto público. Estamos en las graderías justo va a pasar Central. Ya están llegando. Los morenos son la insignia de esta comparsa con sus grandes polleras y matracas de armadillos. También sobresalen las cholitas interpretadas por mujeres casadas. Y las chinas morenas que son chicas solteras. Amigo pique. Amigos pique. También venden comida en las graderías. Se ha pedido un pique macho para aguantar. Porque no he comido aún. ¡Vamos! Los conjuntos de bailes seguían y seguían... ...pero la diablada siempre resaltaba. ¡Arriba! Seguramente porque es la base de los bailes del carnaval... ...y justamente unos amigos de Bibi... ... iban a prepararse para bailarla. Miguel y Juan. Tú sí vas a ser diablo. Sí. Yo de oso. Y es de México. México. De Puebla, imagínense. Ya tiene tres años aquí en Oruro, ¿no? Sí, tres años. ¿Cómo te iniciaste en la baila? Fue así, vine al carnaval, me encantó. Y dije, quiero bailar. Y fue así, quiero bailar, quiero bailar. Y pude entrar gracias a los amigos y aquí estamos. Juan me ha permitido entrar a su casa. Aquí se están preparando con Miguel para bailar. Ahí están sus disfraces. Y mientras se preparan estamos viendo el carnaval en la tele en vivo. Justo acaban de salir los papás de Bibi. La morenada central estaba a unos pasos de entrar al Santuario de la Virgen... ...después de cuatro horas. El objetivo de todos los danzantes en este sábado. Salud. Salud. Salud, que sea un buen carnaval. Aunque durante el recorrido al socavón del sábado no se bebe alcohol... ...antes de comenzar se acostumbra a brindar como honra la Pachamama, la madre tierra. Recuerden que esta festividad es una mezcla de tradiciones católicas y regionales... ...desde antes de la llegada de los españoles. Pues yo haría la caja de monedas en los españoles. Como no alcancé a comer mucho van globos. Aquí todos los trajes tienen sus trucos para que se vean mejor... ...y también para que su recorrido sea más fácil. Ahora sí llegó su momento y tienen que ir a tomar sus puestos para su entrada. Todo el día el movimiento aquí es impresionante. Este grupo de tinkus calienta para empezar su recorrido. Otra vez en el punto de partida del carnaval. Estoy acompañando a los chicos a que se pongan en sus puestos... ...para que empiecen a bailar. Ellos pertenecen a la fraternidad artística y cultural La Diablada. ...más conocida como frater que ultimaba detalles. Vamos a disfrutar este carnaval representando a México desde Bolivia. Los invitamos al carnaval de Oruro a disfrutar. El camino hasta el tocador a disfrutar y a bailar bien. Suerte. ¡Fuerza Jucumari! ¡Fuerza! Y empezó. Los más queridos por el público definitivamente son los osos. Se vuelven locos cuando pasan. ¡Fuerza! 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 Otra parte importante en las fraternidades son los apoyos. Quienes hacen su propio recorrido. Pero pendientes a lo que necesiten sus compañeros. Agua. Pastillas. ¿No también? Algunos necesitan esponja para sus caletas digamos. Tanto movimiento que se les mueve digamos. Se las esponja. Todo esto lo llevas aquí. Todo. Entonces tú también haces una peregrinación. Porque vas desde el comienzo hasta el final. Yo creo que es más cansador. Las graderías ya estaban repletas por las personas. Quienes a diferencia de los bailarines si podían tomar y celebrar como en un carnaval. Pero para los bailarines su objetivo era llegar donde la virgen del socavón. Así que allá me dirigí. Música ¿Cómo se siente que ya terminó? Ya va a entrar. Y es como se sienten todos los que van ingresando al templo. Y adentro forman parte de una ceremonia con un sacerdote. Antes de acercarse a la virgen de rodillas. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda. Es muy emocionante ver el fervor de los bailarines. Que después de cuatro horas cumplen su objetivo. Un objetivo que no se hace en sólo un año. Sino en tres. Promesa que hacen antes de bailar. Pílte el santísimo del socavón. A tus pies están estos sus hijos. Todo el día los danzantes hacían su gran entrada al santuario. La cúspide de su gran esfuerzo. Ya se está haciendo de noche pero no para. Ya cuando anocheció retrocedía la avenida cívica. El principal tramo antes de la entrada al socavón. Por algo dicen que de noche los grupos se lucen más. Y justo llega uno de los grupos de Diablada más prestigiosos. La Diablada Ferroviaria que no decepcionó al público en su recorrido. Estamos acompañando a la Diablada que es siempre lo más esperado. La gente se emociona mucho con los osos, con los diablos, las diablesas. También fue emocionante ver el ingreso de los diablos al santuario. Ya que como cuenta la historia. Fue el baile que los diablos hacían hacia la Virgen. Lo que inició la tradición de la entrada. Mis queridos hermanos. Podemos ir a ponernos a los pies de nuestra mamaría. Nuevamente bienvenidos que el Señor nos bendiga. Rendirle honor a la Virgen es el máximo objetivo de los danzantes. Ahora si después de que las personas que bailan salen del socavón. Ya pueden empezar a tener la celebración pagana. Pueden empezar a tomar. Pueden empezar a hacer lo que quieran. Como un carnaval. Había comida por todos lados. Me encontré con mi primo, comimos algo rápido. Y nos fuimos a nuestra gradería. Estamos regresando a las graderías para vivir la experiencia. Ahí de noche. ¿Qué tal hasta ahora José Andrés? Chévere, bonitas chicas. Todo está chévere. Esta es la experiencia de las graderías. Está repleto ya a esta hora. En la noche la celebración en las graderías es a lo grande. Las restricciones en la vía del recorrido ya no son estrictas. También abunda la espuma que a todos les toca. En especial si bloquean la vista. Los danzantes que ya terminaron su recorrido como Miguel. Ahora sí pueden celebrar con alcohol. Nos tocó un sol increíble. Pero llegamos muy muy divertido. El recorrido fue muy muy bueno. La gente animada. Y lo disfrutamos al máximo. Ya anocheció. Y es cuando más se prende. Hay fuego por todos lados. De empezar con esta diablada. La fraternidad Urus llegó para animar y para dar calor a esta fría noche. En este año. Estaba en la sensación. Estaban con el fuego. La gente dice que pide fuego, fuego. No vamos anosar policiales. Como eran de los últimos conjuntos, en la vía había tanta gente como danzantes. Hasta yo me animé a bailar. Y ahora está pasando Caporales-San Simón, uno de los más conocidos. Aunque los bailarines vienen de todo Bolivia, gran parte son de Cochabamba, ciudad donde se encuentra la Universidad San Simón. Que le dio nombre a este conjunto folclórico. Es por eso que la mayoría de los danzantes son jóvenes. Este baile boliviano se creó en el año 1969 y también es muy popular en Perú y Chile. Su ritmo es muy pegajoso. Son casi las dos y todos están desenfrenados. Ya no hay cura. La última comparsa inició su recorrido pasada la medianoche. Pero ya terminado el pasacalle todos seguían la fiesta. Bueno, los que podían. Ya se empezaban a ver a los caídos del carnaval por todos lados. Es una hamburguesa fridosa. Después de llenar el estómago nos fuimos a la fiesta de la morenada central. Cada conjunto folclórico festeja cada noche de carnaval. Hemos terminado en la fiesta de la central. Espectacular. Aunque queríamos guardar energías para el día siguiente esa experiencia no se podía pasar. Segundo día de carnaval, hoy sí es pura diversión, no es nada religioso. Yo me he comprado unas tunas que me encanta. A ver qué tal aquí en Bolivia, en Boluro. Está dulce como me gusta, qué rico. Y cuidado con esto. Cuidado con la espuma que por todos lados se están echando. El baile continúa, pero ya es una interacción entre baile y gente caminando por todos lados. Es domingo de carnaval, hoy no hay peregrinación hacia la virgen. Es simplemente un pasacalles. Hoy los danzantes salen con globos y serpentinas. Los pasos no son coordinados y las máscaras son opcionales. También se nota que hay menos danzantes. Después de la cansada peregrinación del sábado, algunos deciden no bailar el domingo. Y a diferencia del sábado, hoy pueden tomar alcohol mientras hacen su largo recorrido. Y como la noche siempre le da un toque especial al carnaval, Morenada Central pudo lucirse. Ha salido el grupo central y todos se han vuelto locos. Es una de las favoritas de Morenada y pues su logo es Central, lo mejor del mundo. Por algo lo dicen. Aunque el ambiente es más relajado, Morenada Central se esforzaba tanto como el sábado. ¡Muy bien! 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 Me dirijo al final del recorrido. Tengo curiosidad de ver cómo está hoy el Santuario de la Virgen del Socavón. Morenada Central justo así a su paso por la avenida cívica. ¿Cómo se siente señora? ¡Feliz! ¡Feliz por mi Morenada! ¡Cholitan! ¡Cholitan! ¡Cante! ¡Baile! ¡Eso! Hoy la avenida cívica es el último trayecto. Estoy en el frontis del templo de la Virgen del Socavón. Y como podrán ver el día de hoy este es un lugar de esparcimiento. No de baile ni de entrada al socavón que está cerrado. La iglesia está cerrada. Hoy es un día pagano. Los bailarines celebran, están tomando, están disfrutando. Es su día. Ya no es el día de la Virgen. Ya de regreso a la gradería la celebración continuaba pero ya llegaba su fin. El fin de semana de carnaval. Así se cierra el fin de semana de carnaval. Aunque en los próximos días hay otras celebraciones más pequeñas. El sábado y domingo es cuando se luce esta festividad boliviana. Ya terminó el carnaval. Ya salió el último grupo. Ahora entonces ya están empezando a limpiar. Pero la gente todavía sigue de fiesta. Han traído sus propios parlantes. Algunos se van a quedar hasta amanecer. Y ya de aquí nos vamos a la terminal y después a La Paz para regresar a Lima. Vivi muchas gracias por todo de verdad. De verdad sin ti no hubiésemos podido hacer todo aquí. Nuestro viaje a Bolivia nos llevó por lugares muy especiales e impresionantes. Obviamente faltó conocer mucho. Pero esa es la excusa perfecta para regresar. Así que recomiéndame que visitar en mi próximo viaje a Bolivia. Amigos ya estamos a punto de subir al avión. Aquí termina nuestro viaje a Bolivia. Ya estamos súper cansados. Pero fue espectacular. En especial el carnaval. Adiós. Ya nos vamos. Termina el viaje. Chao Bolivia. Chao. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.